Este 2020 tenemos que replantearnos nuestra estrategia de marketing. La crisis mundial del coronavirus, ojo, es mundial. A todos nos ha afectado, a unos más que a otros, pero nadie se escapa. Hoy la gente está más hiperconectada que antes, así que tenemos la oportunidad de contactarlos vía chat, por medio de Messenger o WhatsApp. Pero cree una mentalidad digital en tiempos de crisis. En este momento, con tanta noticia negativa, la gente no quiere que le venda, pero a la gente le gusta comprar. Así que realice más branding y genere campañas que sean subliminales para que el mensaje cale más hondo en su consumidor final. Tiene que ser creativo para ser muy, muy disruptivo. ¿Sabía que en sus manos tienes que una mina de oro? Que las personas leen del 80 al 90% de los mensajes que les envían por WhatsApp. ¿Qué quieren y tienen un tiempo de respuesta más inmediato? Piénselo, solo un 50% de las personas ven los mensajes de Messenger y más o menos un 40% los correos electrónicos que les llegan. Pero casi todos ven los mensajes que les llegan a su WhatsApp. Ahora esta aplicación tiene también la versión Business, que te permite crear un catálogo, que te permite tener robots de respuesta automática. Esto te permite tener conversaciones P2P, vía chat. Las comunicaciones son siempre más personales. Entonces empieza a utilizar WhatsApp Business. Si quieres ideas, contáctanos y te decimos cómo.